Con ocho candidatos ya oficializados, inició la carrera electoral en Bolivia, después de esta crisis política que interrumpió 14 años de mandato del MAS. ¿Cuáles son las posibilidades ahora, justamente, de esa fuerza política? ¿Cuáles son las posibilidades de la oposición? ¿Y qué impacto va a tener este proceso en la región? Bueno, de eso vamos a hablar con un especialista, le damos la bienvenida al docente e investigador especialista en cuestiones internacionales, Juan Emilio Giussiano. ¿Cómo le va, Juan Emilio? Bien, buen día. Me costó pronunciar el apellido Giussiano. Giussiano, sí. Bueno, un momento de muchas novedades, ¿no?, respecto de este proceso que venimos presenciando de un tiempo a esta parte, pero ahora ya con definiciones. Sí, lo que hemos visto hasta este momento era cómo se estaban reorganizando, digamos, las cuestiones institucionales dentro de Bolivia, ya con una fecha establecida para las elecciones, han comenzado ya todos los movimientos eleccionarios y la organización de los propios partidos para las elecciones del 3 de mayo. Es lo que hemos estado viendo en estos últimos días y sobre todo con la novedad de Evo Morales presentándose como candidato a senador. Así es. Bueno, ocho candidatos, un escenario de mucha fragmentación, ¿se podría definir así? Sí, es un escenario en el cual vemos tres posturas bien definidas, digamos. Tenemos, por un lado, la postura del MAS, que el MAS se está reorganizando. Por el otro lado, lo que representa a Carlos Mesa, que también es un candidato que se va a presentar, es el que salió segundo en las últimas elecciones. Y el surgimiento de Camacho como una representación de la derecha, que es, digamos, una postura que después del golpe de Estado ha tomado fuerza y Camacho se ha presentado como una nueva figura que no estaba presente en el panorama político y que representa un sector importante dentro de las fuerzas políticas que se están disputando el poder en Bolivia. Bueno, y Anín Áñez también, ¿no? La presidenta interina va como candidata. Sí, pese a las críticas que ha surgido, digamos, en el hecho de que se le critica que está tomando actitudes parecidas a las de Evo Morales, en el sentido de que su compromiso era nada más una transición y después dar un paso al costado. Bueno, se ha presentado también como candidata a presidenta. Bueno, vamos a ver los números, cómo le dan en ese sentido. Bueno, y en este marco, Juan Emilio, ¿cuáles son las posibilidades reales del MAS, como la fuerza política que representa a Evo Morales, y cuáles son las posibilidades reales de la oposición? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que el MAS se ha reorganizado en el sentido que el MAS no tiene una conformación de partido político como el que conocemos nosotros comúnmente. Digamos, si bien las siglas son Movimiento al Socialismo, esas siglas se completan con el instrumento político para la soberanía de los pueblos. ¿Eso qué significa? Que en realidad el MAS es una conformación de movimientos sociales, en los cuales tenemos múltiples movimientos sociales, y que responden o tienen como aglutinante la cuestión étnica y racial. Digamos, son los movimientos de ideología indianista y que rescatan o reivindican las cuestiones identitarias. En ese sentido, lo que vimos en el golpe de Estado, digamos, fue como una ruptura con el líder, que es con Evo Morales, pero las bases se han mantenido unidas. Lo que estamos viendo ahora es que están teniendo, ellos le llaman cabildos, que son las reuniones de las asambleas, en donde están ellos mismos eligiendo candidatos. Digamos, el MAS no se ha dividido, sino que se ha consolidado, las bases han vuelto a consolidarse. Y bueno, dentro de eso tenemos un espectro de cuatro candidatos posibles, que uno de ellos es David Choquehuanca, que era el ex canciller en el primer gobierno de Evo Morales. Otro es el actual canciller, que es Diego Pari, el ministro de Economía de Evo Morales, que es Luis Arce, y después el presidente o el vicepresidente de la Federación de Cocáleros, que es una persona muy joven, de 30 años, que es Andrógeno Rodríguez, que, bueno, son los representantes. Dentro de esos tres representantes tenemos tres que representan, digamos, a las líneas indianistas, y uno que representaría un sector más de clase media, que es Arce. Bueno, lo más probable es que se conforme una fórmula entre estos candidatos, y han sido candidatos propuestos por las mismas bases. Lo que ha tomado Evo Morales como posición en esto es como un jefe de campaña de las elecciones, y, bueno, la novedad ha sido que se ha presentado en las listas como senador. Por el otro lado tenemos la oposición, que, como dije, es Mesa, que representaría un centro en esto, digamos, entre la izquierda, que representa el MAS, y la derecha, que representa el Camacho. Mesa es un candidato de centro, un centro bastante, podríamos decir, volátil, porque no logra consolidarse como tal, ha perdido bastante protagonismo después del golpe de Estado. Y por el otro lado, la derecha, que es una conformación bien concreta y rígida, que presenta estas cuestiones, la demanda de lo que es la medianuna oriental, o lo que representa Santa Cruz de la Sierra, que es un movimiento que, digamos, disputa el poder desde otros lugares. Bueno, eso quería consultarte, Juan Emilio, ¿qué es lo que se pone en juego en las próximas elecciones con estas tres posturas o estas tres posibilidades dentro del espectro político? Lo que se pone en juego principalmente es la continuidad de los cambios políticos, culturales que ha habido en Bolivia desde el año 2006, desde la llegada de Evo Morales como presidente, pero hay que tener en cuenta que, como lo que hemos visto, Evo Morales ha sido el representante de los movimientos sociales y esa alianza se mantuvo hasta el referéndum, podríamos decir el referéndum en donde él quería renovar un nuevo mandato que constitucionalmente no se lo permitía. Creo que ese momento fue la fractura con los movimientos sociales, en donde los movimientos sociales le quitan el apoyo. Bueno, y el progresismo también en la región. Juan Lula da Silva dijo que Evo Morales, al que reconoce como su amigo, cometió un grave error insistiendo con esa candidatura. Sí, sobre todo el hecho de que por ahí se pierde la perspectiva en cuanto a la relación con las bases de una postura personalista. Digamos, el creer de que los movimientos sociales y el avance que habían tenido en la conquista de lugares los movimientos sociales solo podía seguir adelante con él como líder. Lo que se ha demostrado es que, por lo menos por la organización política que tiene hoy, Evo Morales era solo un representante de ese instrumento político, pero el instrumento político continúa actuando. Bueno, ese error de concentrar en una cuestión personalista le costó la quita del apoyo a los movimientos sociales. Digamos, no podemos desconocer eso de que varios movimientos sociales se despegaron del MAS en este último tiempo. ¿No es como la debilidad de todo el progresismo en América Latina? Digo, el personalismo, la fuerza de los líderes. Cuando se pierde el líder, muchas veces el movimiento queda tambaleando. Mira, eso lo podemos ver con lo que sucedió en Venezuela, lo que sucedió en Ecuador, con Correa, con Hugo Chávez, en donde, digamos, los cambios que se quisieron llevar adelante fueron desde arriba hacia abajo. Digamos, por lo general, los cambios que perdonan el tiempo son los que se hacen desde abajo hacia arriba, desde las bases hacia arriba, y que encuentran un representante para eso. Cuando se concentra la revolución, digamos, cuando el Estado quiere cambiar la sociedad desde arriba hacia abajo y se concentran en los personalismos, estos movimientos duran lo que dura el líder en el poder. Cuando los líderes cambian, se empieza a disgregar ese movimiento. Y por lo general, o terminan diluyéndose, como en el caso de Ecuador, o terminan yéndose hacia una consolidación de una postura autoritaria, como es el caso de Venezuela con Maduro. Claro, bueno. Y más allá del escenario nacional, puertas adentro de Bolivia, ¿qué significa esta elección, la de mayo, para la región, no? Y sobre todo para Argentina, que respecto de los aliados y las cercanías ideológicas, tiene al presidente Alberto Fernández bastante solo. Bueno, lo que representa para la región en este sentido es una cuestión de llevar estabilidad a la región, que es lo que mayormente se necesita en estos últimos tiempos, con los movimientos que hemos visto en Chile, en Ecuador, en Venezuela. Digamos, el cono sur es una región que en los últimos dos años ha vivido grandes inestabilidades, más allá de las crisis económicas por la baja de los precios de los commodities, que también ha afectado económicamente, la crisis política es la que mayormente afecta, digamos, a América Latina. Y en ese sentido, el hecho de tener inestabilidad en la región impide que las políticas exteriores de distintos países puedan consolidarse y organizarse para llevar adelante una postura más de carácter regional. Eso es lo que hemos visto en este último tiempo, digamos, la paralización de Mercosur, la disolución de UNASUR, por un lado, las disputas entre Argentina y Brasil por los cambios de liderazgo y el hecho de que en Bolivia no haya un gobierno definido hace que esta inestabilidad se contagie a la región. A pesar de que, obviamente, las cuestiones políticas y económicas diferencian los grados en que afecta a los países, es una situación que preocupa a los países de la región, sobre todo a los limítrofes, como Argentina, Brasil, Chile. Muy bien. Bueno, ¿y qué tipo de relaciones está planteando Argentina con Bolivia? Digo, pese a la tradición, tiene todo un peso simbólico, ¿no? Esto de haber recibido en asilo al expresidente Evo Morales. Lo importante en esto son los gestos, digamos, que hemos visto. El hecho de recibir a Evo Morales como un refugiado político es un gesto de amabilidad, podríamos decir. El otro gesto es que no ha tenido una reunión con Fernández. En este sentido es como que han separado las aguas y el gobierno argentino está en una posición de observador, digamos, y trata de ser un observador neutral en el sentido que no ha pronunciado ninguna postura, no ha habido reuniones con Evo Morales como representante del MAS. Entonces, en este sentido, creo que Argentina lo único que ha hecho es una cuestión de carácter diplomático al recibir a Evo Morales y está en una posición de observación hasta el 3 de mayo que se definan las elecciones. Creo que ahí se va a dialogar una estrategia para llevar adelante las relaciones. O continuar una relación como la que se tenía con el MAS o generar un nuevo escenario de relaciones con el gobierno que surge de esas elecciones. Bueno, incluso trascendió que el gobierno de Alberto Fernández le pidió a Evo Morales que le baje el tono a las declaraciones que hacía desde Argentina. ¿Es esta postura, digo esto, de ser pragmático, continuar con una relación diplomática sin hacer declaraciones que sienten postura, un estilo que va a asumir Alberto Fernández? Estás pensando en Venezuela también, ¿no? Cuestionan al gobierno, desde la gestión cuestionan al gobierno de Nicolás Maduro, aunque por supuesto no avalan una intervención o no la piden como si lo hacen otros líderes. ¿Crees que va a ser este el estilo de Alberto Fernández? Creo que en la agenda de política exterior de Alberto Fernández tiene prioridades establecidas desde el comienzo de su gestión, sobre todo la cuestión de la deuda. Digamos, la prioridad en la política exterior argentina hoy es la resolución de la cuestión de la deuda. Y en relaciones exteriores hay una forma de actuar que se llama la vinculación de cuestiones. Digamos, cuando uno negocia en la mesa no negocia un solo tema, sino que se negocian varios temas. Por eso Argentina en esta negociación de la deuda tiene que cuidar todos estos frentes en cuanto a establecer posiciones en cuanto al gobierno de Venezuela o al gobierno de Evo Morales o a los acontecimientos que están sucediendo en el exterior, porque la posición que asuma Argentina en eso va a gravitar en la negociación de la deuda. Digamos, una postura de confrontación frente a una posición norteamericana más dura podría hacer que las negociaciones con el FMI se tornen más duras en ese sentido. Entonces creo que esta postura de neutralidad, digamos, de observador y de, digamos, mover de manera cuidadosa la ficha sin dejar clara cuál es la postura argentina, creo que es la estrategia hasta poder terminar la negociación de la deuda. Creo que terminada esa negociación de la deuda vamos a poder ver definiciones más concretas de la política exterior. Bueno, hemos dicho en esta mesa que es un manejo de precisión quirúrgica, casi como un cirujano la cuestión internacional, ¿no? Podemos ratificar eso. Es un juego de ajedrez en donde mover cada pieza tiene consecuencias, hay que pensarlo dos veces. Bueno, muchísimas gracias Juan Emilio, ha sido muy amable. Gracias.